Cadena 13 es la casa de los artistas y lo recibimos, está apurado, está apurado y lo queremos saludar al menos porque viene a Córdoba 23 y 24 de junio, Córdoba, que es su casa y viene a presentar, yo soy mi propia mujer, Julio Chávez, buen día Hola, hola, estoy apurado, pero no tan apurado Ah, bueno, menos mal, menos mal Menos mal, qué alegría Bueno, y muchas gracias por la nota, gracias ¿Cómo estás, Julio? Yo estoy bien, yo estoy muy bien, estoy contento con volver a Córdoba que no podría decir que es mi casa, pero es casi mi casa Pero nosotros te queremos decir que es tu casa, nos encanta decirte para que vengas siempre A mí me gusta mucho y voy, yo fui la semana pasada a descansar y el fin de semana y bueno, de hecho me gusta mucho ir con este espectáculo y me gusta mucho volver al Teatro Real Yo, el primer espectáculo que hice en Córdoba fue en el año 2003, creo, 2004 Ella en mi cabeza y lo hicimos en el Real, un hermoso teatro Y además yo hice un espectáculo mío de mi autoría en la salita de abajo del Real que se llamaba Rancho y la pasamos muy bien Claro La pasamos muy bien, muy lindo ¿Te gusta mucho hacer esta obra, Julio? Te preguntamos en la piel, en el cuero de quien la representas desde hace tanto tiempo porque hay gente que puede haberla visto hace varios años ¿Te gusta mucho hacerla, traerla otra vez, llevarla a la calle corriente? Sí, me gusta mucho porque es como digo siempre, es una partitura muy particular yo soy mi propia mujer, es un hecho para mí teatral que no se me va a repetir en la vida se me pueden repetir otros, incluso mejores, pero no este que es un unipersonal, que tengo que interpretar tantos roles que es una historia tan apasionante, que tiene un tema tan, digamos, para todas las épocas porque cuando yo lo estrené en el 2006, no eran estas épocas no había un colectivo, digamos, la sociedad no estaba, digamos, sobre el tapete este asunto de una manera tan potente como está hoy entonces es muy atractivo también acercar el material a otras generaciones o a gente que no lo haya visto para que se viva un poquitito el relato de un ser humano que pertenece a otro momento de la humanidad a los años 1900, a la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la época comunista y como en todas las épocas siempre hay un ser humano muchos seres humanos que se resisten a ser esclavos y deciden, a costa de lo que sea, hacer su vida y decidir cuál es su identidad y su deseo y eso siempre es muy, 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 muy grato y lindo de observar y de participar y sobre todo cuando uno cuenta una historia de algo que pasó hace un tiempo siempre tiene un poco de carácter histórico y siempre tiene algo atractivo, digamos pero también debe tener mucho de actualidad, ¿no? que debe ser mucho lo que te devuelven quienes ven la obra que en algún punto pueden sentirse identificados tocados por algo de lo que escuchan que fue de otra época pero que también es muy actual Sí, identificados a favor e identificados en contra también ¿También? Y también, claro que sí, porque yo puedo entender que haya espectadores que participan de la ceremonia que observan el fenómeno y que puedan determinar interiormente que no están de acuerdo estéticamente que no les, digamos, que no les, que tienen problemas con ese asunto porque yo digo, el tema no es considerarse diferente el tema no es considerar, digamos, que hay cierta escena que hace un otro que a mí no me gusta estamos llenos de cosas que no nos gustan el problema tiene que ver con lo que soy capaz de hacer porque es diferente entonces, si hay algo diferente enfrente mío y yo digo, yo la verdad tengo problemas con esto pero, ok, ¿por qué no los vas a tener? es posible que los tenga el tema tiene que ver con qué haces cuando tenés problemas ¿sacás con un arma y lo matás? ¿o la matás? ¿le prohibís salir? ¿considerás que tu estética es la estética que vale? entonces, a mí me parece que está bueno porque el material tiene una puesta la puesta en escena de esto de esta historia tiene inclusive aristas discutibles acerca de la vida de este travesti fue colaboracionista parece que delató a un amigo en fin, tiene, no es un ser humano es un ser humano, mejor dicho con contradicciones y yo puedo creer inclusive que una persona puede decir che, qué desagradable esto que hizo ¿por qué no lo va a decir? el tema tiene que ver con poder saber qué hacer con los problemas que tengo en relación a una estética diferente Julio, lo dijiste vos los tiempos han cambiado han cambiado mucho entre 2006 y este 2023 desde el estreno de yo soy mi propia mujer hasta hoy ya tenemos la ley de identidad de género el tema está en el tapete tal como lo dijiste vos ¿la evolución de la obra la tuvo también? ¿o la obra es la misma solo que cambió el contexto? no, la evolución de la obra justamente uno de los motivos por los cuales a mí me gusta por los cuales a mí me gusta volver a hacerla es porque me pone a mí nuevamente a reveerme como intérprete qué diferencias tengo digamos que como intérprete cómo está mi instrumento cómo está mi entendimiento inclusive determinar mi perrito ladra no pasa nada lo lamento vos no vas a tener nada de comida hoy no porque porque no porque de pronto hay una palabra que descubrís que no tiene un sentido que tenía hace unos años o que de pronto la dejaste esa palabra y encontrás una palabra que es mejor una luz yo si hay algunos cambios que hice en esta versión es que iluminé más el escenario porque el espectador en el 2006 tenía más disponibilidad de ver con poca luz que hoy había algo que tenía que ver con las luz tenue que el espectador participaba y colaboraba pasan los años y parece ser que necesitamos más luz como necesitamos más sonido entonces hay algo que los volúmenes de los televisores han aumentado porque también la capacidad de oír ha disminuido entonces son esas cuestiones que van haciendo que como intérprete y en este caso como director yo bueno revea mirada puntos de vista antes corría en determinado momento y ahora me parece que todavía lo puedo masticar de otra manera el texto y eso es algo para un intérprete por lo menos para mí que me gusta mucho y nosotros no tenemos tantas partituras que podemos tocar a lo largo de la vida no soy un pianista que tiene un shoppen que puedo tocar a los 25 años a los 40 a los 50 a los 70 entonces cuando aparece un material como este digo uy que bueno esto lo voy a poder hacer tal vez inclusive dentro de 10 años tal vez me van a tener que llevar en silla ruedas pero no importa es Julio Chávez presenta yo soy mi propia mujer la multipremiada obra en el teatro real 23 y 24 de junio a las 21 horas aprovechamos cerramos en el teléfono el cine y los queremos invitar para que vean esta gran obra tenemos una doble 0810 810 810 44 44 querido Julio un placer te saludamos a vos esta es tu casa es la casa de los artistas cadena 3 y podes venir con el perro no hay ningún problema dale de comer ahora perdonalo pronto va a ir el perro solo chau Julio un abrazo enorme